La ciudad de Hacienda Leyendo Avanzamos es nuestro programa de lectura para niños de kinder a segundo grado. Y tenemos también una versión de escuela preescolar. Los padres vienen a la escuela con sus niños. Este es el modelo. Los padres son los primeros maestros de sus niños. Recibí una llamada de la directora de la escuela que me dijo que mi hijo ocupaba ayuda porque el nivel académico que él tenía era muy bajo. Era un nivel de un niño de kindergarten. Ella me platicó del programa leyendo avanzando que era venir una hora, dos horas con él. Realmente cómo me iban a ayudar ellos a decirme cómo yo iba a poder ayudar a mis hijos para poderlos sacar adelante. Vine el primer día. Me explicaron todo lo que era el programa. Todo lo que iba a hacer. Todas las formas en que yo podía ayudar a mi hijo sobre el programa y qué es lo que íbamos a hacer. Y sobre eso empezamos yo en mi casa. Empezamos a tener una hora, una hora de estudio entre ellos. Lo que los padres de verdad quieren es información y herramientas. Ellos lo quieren hacer bien, pero no han mostrado las herramientas. Si ellos no tuvieron esas experiencias cuando eran niños, no tienen ningún ejemplo. Yo todavía seguía pensando que eso era parte más de la mujer. Que la mujer tenía que hacerse cargo de los niños, del estudio de los niños y eso. Pero en realidad yo, mi mentalidad cambió mucho. Sobre todo esto de que el hombre en real tiene que estar, un hombre como hombre tiene que realmente estar involucrado en las cosas de sus hijos. Entonces, empezamos de un nivel 4. En cuestión de 2, 3 semanas, mi hijo subió a nivel 14. Me involucré tanto que empecé a platicar con su maestra de la escuela. Y su maestra bien emocionada, tanto como mi esposa, como él. Porque íbamos mirando día tras día cómo él se iba transformando, cómo él iba poniendo atención a la escuela. Le empezó a gustar la escuela, le empezó a gustar leer. Una de las cosas más importantes para mí es que a los niños les guste la escuela, les guste la lectura y les guste hacerlo con sus padres. Con estas 3 cosas, la receta va a funcionar. Este programa me ayudó a estar más cerca con ellos, estar más cerca con la familia. Yo exhorto a los hombres, varones, que se den un tiempo, que se den un tiempo y miren este programa. Desen el tiempo y denle el espacio y el tiempo a tu hijo para que ellos puedan mirar qué es lo que tú puedes hacer por ellos. Cuando involucramos a los padres en la educación de sus hijos, ellos adquieren las herramientas necesarias y tienen el poder para alcanzar las metas y los sueños para sus hijos. El modelo de involucramos padres en la educación de sus niños es la clave para eliminar la brecha de rendimiento y aumentar el porcentaje de graduación de la escuela preparatoria y éxito en la universidad. Porque realmente nuestros hijos es el futuro. Es el futuro que viene y los tenemos que saber enseñar cómo aprovechar cada cosa que tenemos alrededor. ¡Gracias!